Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como un jazmín Mi niña que linda, chiquita, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caberona, bella, belluda, belludita Bojasos, negros y chelerona, bella, belluda, belludita Mi niña que linda, chiquita, bella, belluda, belludita Porque no es lo mismo, que lo mismo Eres porque es la más bonita, ya nacido en este país Bella, belluda, belludita, tan solo vivo para ti Mi niña que linda, chiquita, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caberona, bella, belluda, belludita Bojasos, negros y chelerona, bella, belluda, belludita Niña que linda, chiquita, bella, belluda, belludita Música Música Bella, belluda, 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 belludita Bella, belluda, belludita Música 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 Música